Música Pensé que jamás encontraría la calma Que la suerte me daría la espalda Pero al fin logré darme cuenta que la vida no No se puede vivir del pasado El recuerdo no es un buen aliado Cuando solo te atormenta y te lastima hoy En tus ojos se refleja lo mucho que me quieres Cambiaste mi vida, solo tú Me devuelves a mi día lo que yo merecía Y la confianza perdida En mi vida no existe nadie mejor que tú Te juraré y júrame Que no me voy a arrepentir Que vas a amarme con todas tus fuerzas Y sin miedo Tú júrame y te juraré Que voy a amarte solo a ti Y a tu lado hasta que amanezca Sin aliento amor De tus ojos se refleja lo mucho que me quieres Cambiaste mi vida, solo tú Me devuelves a mi día lo que yo merecía Y la confianza perdida En mi vida no existe nadie mejor que tú Te juraré y júrame Que no me voy a arrepentir Que vas a amarme con todas tus fuerzas Que vas a amarme con todas tus fuerzas Y sin miedo Tú júrame y te juraré Que voy a amarte solo a ti Y a tu lado hasta que amanezca Que vas a amarme con todas tus fuerzas ¡Suscríbete!